El día llegó y los laguneros no dudaron en demostrar su admiración por el cantante español Enrique Iglesias. El encargado de ponerle ritmo a la noche fue Juan Magán, quien ya está posicionado en la música latinoamericana con éxitos de la mano de Belinda y el mismo Iglesias. Por fin se dio la hora para que Sex and Love Tour retumban en el Coliseo Centenario, la décimo tercera gira mundial del cantante Enrique Iglesias, con la que ha alegrado llenos totales en sus presentaciones de Estados Unidos, Canadá, Argentina, España, Reino Unido, Francia, Holanda, Finlandia, Irlanda, Rusia y México. Un concierto cargado de sensualidad, buena música y tecnología de primer mundo, donde sus seguidores disfrutaron de los éxitos musicales de todos los tiempos. Sin preocupaciones y con su estilo desenfadado característico, Iglesias afirma que nada es casualidad, todos los cambios son parte de una evolución que como persona y artista ha tenido, transformaciones que 20 años después no mantienen más vigente que nunca, tanto en el mercado latino como en el anglo. Confirmando porque es uno de los artistas de Hispanoamérica más importantes a nivel mundial, ha tenido 26 canciones número uno en los listados de la música latina en Billboard, Enrique Iglesias hizo encender el Coliseo Centenario con una propuesta musical inolvidable. www. después derageglesias.com Elizalades en TikTok, enибarca RespiracAS a nivel 3% de descripción y 3% de los artistas de